BIA BOYS NORA NECO Ya no son como antes Estábamos aquí Y ahora estamos acá Probablemente tú crees Que este video es clickbait Que solo puse ese título Para ganar visitas O dar lástima Pero no El título es totalmente real Así que yo creo Que es momento de despedirnos Fuiste una excelente cámara ¿Qué? Estaba hablando de la cámara ¿Ustedes de qué creían? Perdón chicos Los tenía que hacer de una manera padre Así es Esta es la cámara Con la que empecé mis videos Esta cámara Pues prácticamente ya no funcionó No sé qué le haya pasado Por eso digo Que es momento de despedirnos De esta bebé Porque ella nos ayudó A hacer varios videos Que están ahorita en el canal Con una gran calidad Nunca me había fallado Esta cámara Hasta el último video Que hice con ella Que fue la de Cantando en público parte 2 A partir de ahí Empecé a utilizar esta Que estaba ahorita grabándome Así que Vamos a darle la despedida Como se debe ¡Soldado! ¡Teniente coronel Shelton! ¡Despida esto como se debe! ¡Claro que sí mi coronel! Cuatro disparos en su honor No ya en serio Vamos a despedirla De una manera decente Porque ella ya no estará Nunca más en el canal Así que Hagamos la despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!